Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a practicar cómo hacer entrevistas usando el presente simple. Para hacer este ejercicio es importante que tú veas el primer video de esta serie. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que también te dejo en la descripción de este video. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes, así que si no te las quieres perder, asegúrate de sus suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero lo más importante es que presiones esa campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un video nuevo. Así que ¡empecemos! Busy people. Vamos a seguir usando esta lectura para hacer varios ejercicios y este es el último, el número 3. Vamos a llevar a cabo entrevistas. Vamos a entrevistar a Jeff, luego a Julie y por último al señor y a la señora Baker. Let's start with Jeff. En estas conversaciones, Jeff va a hablar con un amigo. La entrevista la va a hacer un amigo. This is the example. Number 1. Play basketball Saturday. Vamos a usar estas palabras para hacer una pregunta. Friend. La conversación la empieza el amigo. Do you play basketball on Saturday? ¿Juegas basketball los sábados? Do you play basketball on Saturday? Y Jeff responde. Yes, I do. Sí, sí lo hago. Yes, I do. Listen again. Do you play basketball on Saturday? Yes, I do. Now listen and repeat. Do you play basketball on Saturday? Yes, I do. Number 2. Vamos a usar la número 2 como otro ejemplo. Go to a health club Sunday. Usemos estas palabras para hacer una pregunta. Esta pregunta la hace el amigo. Do you go to a health club on Sunday? ¿Vas al gimnasio los domingos? Do you go to a health club on Sunday? Y Jeff responde. No, I don't. No, no lo hago. No, I don't. Listen again. Do you go to a health club on Sunday? No, I don't. Now listen and repeat. Do you go to a health club on Sunday? No, I don't. Ahora ya estamos listos para hacer esta parte del ejercicio juntos. I'm the friend and you are Jeff. Yo soy el amigo y tú eres Jeff. Yo hago las preguntas y tú respondes como que si fueras Jeff. Estas son las opciones que tienes para responder. Estas son las opciones que tienes para responder. One. Yes, I do. Two. No, I don't. Number one. Play basketball Saturday. Do you play basketball on Saturday? Do you go to a health club on Sunday? Do you go to a health club on Sunday? Do you go to a health club on Sunday? Swim on Tuesday? Swim on Tuesday? Number four. Ride a bike Sunday. Do you ride a bike on Sunday? Number five. Do you jog on Monday? Okay, now we're going to switch. Ahora vamos a cambiar. I'm Jeff and you are the friend. Ahora yo soy Jeff y tú eres el amigo. Yo voy a responder como Jeff y tú haces las preguntas como que si fueras el amigo. You only have one option. Tienes solo una opción para hacer las preguntas. Vas a preguntar diciendo do you? Number one. Play basketball Saturday. Yes, I do. Number two. Go to a health club Sunday. No, I don't. Number three. Swim Tuesday. No, I don't. Number four. Ride a bike Sunday. Yes, I do. Number five. Number five. Dog Monday. Yes, I do. Okay, now we're ready to continue with Julie. Ahora ya estamos listos para seguir con la parte de Julie. I'm the friend and you are Julie. Yo voy a hacer la parte del amigo y tú respondes como que si fueras Julie. These are the options. Para responder tienes estas dos opciones. Yes, I do. No, I don't. Number six. Sing in the choir Tuesday. Do you sing in the choir on Tuesday? Seven. Write for the school newspaper Wednesday. Do you write for the school newspaper on Wednesday? Do you visit your grandparents on Sunday? Number nine. Play volleyball Friday. Do you play volleyball on Friday? Number ten. Play in the orchestra Tuesday. Do you play in the orchestra on Tuesday? Do you play in the orchestra on Tuesday? Do you play in the orchestra on Tuesday? Great. Now we're going to switch. I'm Julie and you are the friend. Ahora yo voy a ser Julie y tú haces las preguntas como que si fueras el amigo. You only have one option. Solo tienes una opción para hacer las preguntas. Do you? Number six. Sing in the choir Tuesday. No, I don't. Number seven. Write for the school newspaper Wednesday. Yes, I do. Number eight. Visit grandparents Sunday. Yes, I do. Number nine. Play volleyball Friday. No, I don't. Number ten. Play in the orchestra Tuesday. Yes, I do. Okay, now we're ready to continue with Mr. and Mrs. Baker. Ahora ya estamos listos para seguir con la parte del señor y la señora Baker. Mr. and Mrs. Baker. I'm the friend and you are Mr. and Mrs. Baker. Yo hago la parte del amigo y tú eres el señor y la señora Baker. Aquí tienes que tener cuidado porque estás hablando en plural. Tú vas a representar al señor y a la señora Baker. Los vas a representar a ambos. Entonces tienes que hablar en plural. Tienes dos opciones para contestar. Puedes decir Yes, we do. O si no. No, we don't. Option one. Yes, we do. Option two. No, we don't. Do you go to a museum on Monday? Do you go to a museum on Monday? Twelve. See a play Tuesday. Do you see a play on Tuesday? Do you go to a karate lesson on Sunday? Fourteen. Go dancing Friday. Do you go dancing on Friday? Fifteen. Play cards Wednesday. Do you play cards on Wednesday? Okay, now we switch. Ahora hacemos cambio. I'm Mr. and Mrs. Baker and you are the friend. Ahora yo voy a pretender ser el señor y la señora Baker y tú haces las preguntas como que si fueras el amigo. You only have one option. Para hacer las preguntas solo tienes una opción. Vas a decir Do you... Number eleven. Go to a museum Monday. Yes, we do. Twelve. See a play Tuesday. Yes, we do. Fifteen. Take a karate lesson Sunday. No, we don't. Fourteen. Go dancing Friday. No, we don't. Espero te haya gustado la lección de hoy. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, quiero que escribas preguntas. Imagínate que tú estás entrevistando a alguien acerca de sus actividades diarias. ¿Qué preguntas le harías? Así que escribe esas preguntas aquí abajo. Recuerda que yo te preparé un listado con todos estos videos para que tú nos puedas ir viendo en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.